hola amigos como están yo soy alvaro felipe y bienvenidos a un nuevo vídeo de escuela digital hoy vamos a hacer un nuevo truco css y en esta oportunidad lo que vamos a aprender es la propiedad clippads de css que es experimental no está totalmente soportada por los navegadores sin embargo dada la velocidad con la que avanza la tecnología es muy probable que no falte mucho tiempo para que sea muy bien soportada y podamos utilizarla en nuestros proyectos esta propiedad nos da unos unas posibilidades creativas enormes nos permite incluso ya olvidarnos de cosas como photoshop cuando necesitamos editar una imagen etcétera por ejemplo miren acá tenemos una imagen que ustedes la pueden ver como si fuera pues un triángulo bueno exactamente es un cuadrilátero no es un triángulo porque tiene cuatro lados no pero tiene esta forma como triangular y es una imagen completa miren si yo la arrastro a una nueva pestaña vamos a ver que realmente es una imagen completa no no está recortada con photoshop y puesta acá pero lo más sorprendente es el texto que vemos aquí detrás miren hay un texto detrás que está con una forma triangular y es un texto real porque ustedes pueden ver que yo lo selecciono o sea ni siquiera esto es un recorte de photoshop ni nada de eso es un texto real 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 eso está bastante sorprendente entonces que hace la propiedad clip pad como su nombre lo dice clip pues es un contenedor no algo que envuelve y pad es una ruta o un trazado entonces lo que nos permite esta propiedad es dibujar un trazado una ruta una línea digámoslo así y esa línea lo que va a hacer es recortar la imagen o el elemento html al que se le aplique utilizando ese contorno como límite o sea todo lo que esté por de por fuera no se va a visualizar entonces eso hemos hecho aquí miren a esta imagen le hemos aplicado un clip pad y a un párrafo para que ustedes vean que esto no está limitado a imágenes le hemos aplicado un clip pad esto nos da una como dije hace un momento muchas posibilidades creativas podemos hacer cosas que hasta hace poco se podían hacer tan solo con indesign o ni siquiera con photoshop con photoshop hacer esto es mucho trabajo se puede hacer pero con un montón de hacks entonces cosas como indesign eran los únicos que nos podían hacer que un texto siga pues la el contorno de una imagen etcétera ahora lo vamos a poder hacer con css eso es fenomenal y si lo combinamos con svg que es otra de las partes que está entrando con muchísima fuerza el diseño web pues css más html más svg es realmente el futuro para el diseño web entonces también podemos usar un vector svg para tener ese trazado y considerando que un vector lo podríamos nosotros dibujar en programas tipo illustrator sin necesidad de tocar código podríamos dibujar un vector relativamente complejo en illustrator traernoslo como código porque no acepta clip pad un archivo externo tendremos que ponerlo como código en el html y utilizar clip pad para tomar ese svg como como patrón como como clic como trazado bien vamos a ver cómo se hace esto así que como ustedes pueden ver tengo aquí una imagen y un texto si miramos el html vamos a ver que está la imagen aquí y está el texto que es un párrafo por debajo y los dos están dentro de un div con la clase container en el css lo que vemos es que el container tiene un posición relativ y el párrafo un posición absolut para quedar justamente acá eso es lo de menos eso solamente eso no tiene nada que ver incluso vamos a ponerle aquí un display non al párrafo para olvidarnos de él por mientras eso lo hice solamente para que al inicio del vídeo se vean esos triángulos con ese efecto curioso pero después de eso no tiene nada que ver olvídense de eso bien miren tenemos la imagen acá y vamos a ver cómo se usa esta propiedad clip pad pues simple y sencillamente escribimos clip guión pad y luego vamos a definir ese pad ese trazado que va a limitar o a recortar a la imagen esto recorta ok entonces vayamos a lo más básico lo más básico es un inset un recorte digamos que queremos recortar como se hace en photoshop esta imagen y queremos sacar este borde de aquí porque queremos que solamente llegue hasta aquí la imagen muy bien entonces tenemos que recordar que cuando usamos inset la función inset para la propiedad clip pad simplemente recortamos en sentido horario top right bottom left sencillo entonces le ponemos 0 top right vamos a ponerle un 10% vamos a suponer que es un 10% habrá que calcular 00 guardo y miren cómo se ha recortado solamente de ese lado es una cosa maravillosa vamos a ponerle por ejemplo menos 8 nada más 8% 9 creo que era 10 al ojo lo saque miren 9.5 incluso diría yo ok 9.5 lo ven y de esa manera nosotros podemos recortar podría recortar de la izquierda también de la izquierda voy a recortar un 5% que fue mucho fue mucho 2.5 y ahí está y lo ven y de esa manera yo puedo recortar una imagen que tal vez es muy grande y lo yo tendría que luego bueno no muy grande pero hay partes que no quiero que se vean o quiero que sea cuadrada y pues ir a abrir photoshop es todo un tema no entonces por ejemplo de aquí yo voy a decir que se recorte 20% desde abajo y miren esto es magia esto es magia entonces tenemos inset que es la primera de las funciones que debe recordar para clip pad la más fácil de todas obviamente la otra que es muy fácil de decir que no creo que no hay que explicarlo decir que lo que hace es dibujar un círculo pero ahí tienes que indicarle este el radio y el centro el radio en porcentaje puedes también aplicarlo en píxeles aunque pensando en responsive web design pues tal vez mejor porcentaje pero ya tú verás pues no por ejemplo vamos a probar con porcentaje con píxeles ya 40 píxeles act tienes que ponerle act y luego el centro desde donde se van a contar esos esos 40 píxeles voy a ponerle centre ok guardo y ahí está desde el centro mismo de la imagen desde el centro exacto se han contado 40 píxeles como radio y se ha hecho pues como un compás un círculo pero yo podría decir que también sea 40 por ciento ves ahora tú dirás pero si es círculo por qué acá hay unos unas partes rectas porque no se ha dibujado un círculo perfecto en realidad si se ha dibujado un círculo perfecto el problema es que la imagen no es cuadrada como como la imagen es rectangular este 40 por ciento se está tomando del ancho entonces como no es rectangular pues hay un hay una parte que falta por eso es que se ve así fíjate si yo le pongo 50 por ciento ves está usando está tomando el punto central y de ahí midiendo 50 por ciento como compás hace el círculo pero pues le falta espacio hacia arriba y hacia abajo vamos a ponerle 30 muy bien pero nosotros también podemos desplazar el centro para nosotros las coordenadas x y y van a comenzar en la esquina superior e izquierda esquina superior izquierda así que yo si yo pongo 0 0 sería la esquina superior izquierda mira lo ves este es el centro y de ahí se está dibujando un círculo yo puedo poner 0 este 100 y ves 0 en x 100 y en 100 y listo ya tienes muchas posibilidades creativas partiendo de esto o sea no está muy interesante por otro lado también podemos hacer elipse la diferencia entre un círculo y un elipse es muy sencilla el círculo tiene dos radios el elipse tiene solamente uno entonces si ponemos elipse vamos a poner acá center tenemos que recordar que el elipse tiene dos radios así que tenemos que escribir el valor del segundo radio guardo y ahí tenemos 30 por ciento el radio en x y 10 por ciento el radio en y por ejemplo vamos a hacerlo más largo en vertical y ya ves ya aparece un círculo pero no lo es exactamente te das cuenta que es un elipse 60 es eso es un elipse igualito igualito que un círculo y por último y la parte más interesante del clip pack es usar polígono polígono nos permite definir todos los puntos que querramos ya sea en píxeles o ya sea en porcentajes recuerda siempre que la coordenada es 0000 arriba a la izquierda arriba a la izquierda es el 00 así que te puedes guiar de eso así que veamos 00 coma cada punto debe tener dos dos coordenadas pues la x y la y obviamente luego la separas por comas para poner los siguientes puntos puedes poner todos los puntos que tú quieras así que lo que vamos a hacer es 00 luego este quiero el punto de aquí entonces sería 100 100% 0 y luego el punto de acá para hacer un triángulo sería este punto inferior sería 0 100% guardo y lo ven se forma un triángulo y de aquí en adelante es toda tu creatividad por completo lo que tú quieras hacer puedes hacer todas las formas del mundo que te den la gana eso está muy simpático miren vamos a quitarle el display non aquí muy bien y vamos a hacer que este párrafo tenga la letra más grande listo ahí ahí lo tenemos entonces lo que vamos a hacer con el párrafo es la misma historia pero ocupando el lado inverso ok entonces y que copiado y pegado ok pero vamos a hacerlo al revés al revés miren vamos a hacer 00 vamos a comenzar de este punto 0 100 0 y vamos a poner en él en el medio 100 100 guardo esto es chéverísimo pero qué tal que hago algo más chévere voy a duplicar este párrafo mira vamos a duplicar este párrafo ya perfecto hay dos veces el párrafo pero luego los vamos a separar p last child entonces vamos a decir que el otro el otro párrafo va a estar por aquí y tú dirás y cuál es el chiste ah pues el chiste es el siguiente mira color qué tal eso no te lo esperabas eso está muy chévere sí o no y bueno amigos para cerrar con este truco css quiero recomendarles esta página de aquí esta pequeña aplicación que se llama creepy la encuentran aquí en bened philly punto com slash clip y bueno ese es un nombre difícil de pronunciar pero voy a dejar la url en la descripción de este vídeo y miren que lo que nos permite es jugar con esta propiedad clip pad y ya nos trae formas predefinidas porque obviamente para algunas formas como por ejemplo una estrella es un poco trabajoso estar encontrando los puntos exactos para que la estrella salga bien claro si tú entiendes geometría no te va a ser difícil pero si no es tu caso pues si te vas a complicar mira tenemos una flecha a la derecha una flecha a la izquierda unos este chevron se llaman estos un calado de mensajes una equis de cerrar un frame etc pero lo mejor aquí es que tú podrías incluso tú podrías incluso aquí este editar los puntos mira yo puedo coger este punto y moverlo y mira cómo abajo me da el código resultante entonces si yo lo muevo mira cómo se mueve este punto aquí los colores me indican que qué coordenado qué punto es en el código mira por ejemplo este rosa o fucsia no estoy seguro es este de aquí pues al ojo lo me doy cuenta por los colores lo ven y también cuando hago clic acá pues aparece ahí o puedo o puedo perdón eliminar ese punto y finalmente pues sería cosa de simplemente llevarlo al copiar el código y llevarlo a nuestro proyecto es una manera muy rápida por último veamos el soporte en canayus como vemos el soporte no es el mejor del mundo pero no pinta mal a futuro miren firefox 53 ya la versión actual es esta de aquí pero pues está ya preparado que firefox 53 lo soporte por completo y bueno considerando lo rápido que avanzan las versiones no va a pasar mucho tiempo para esto edge todavía no lo soporta pero bueno preocuparte por algo que soporte edge no no vale la pena pues no creo que la cuota de mercado de ellos es por debajo del 3% creo así que no importa todo lo demás lo soportan con algunos hacks por ahí con algunos detallitos que tener en cuenta pero es algo que en poco tiempo se va a volver estándar así que hay que empezar a mirarlo y ver como les dije todas las posibilidades creativas todas las posibilidades creativas que podemos hacer con esta propiedad va a ser fantástico cosas que antes solamente podíamos hacer con photoshop si o no y eso amigos ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado y si te ha gustado y no estás suscrito todavía por favor suscríbete abajo hay un botoncito para que te suscribas y así vas a ser notificado de todos los vídeos que estamos subiendo durante la semana también te invito a seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del vídeo y visitar escuela.digitales.cursos para que veas todos los cursos que tenemos disponibles para ti completamente en español dictado por expertos y profesionales no solo en su área sino también en la docencia para que mejores tus habilidades mejores tus actitudes profesionales y bueno crezcas como profesional nos vemos en el próximo vídeo gracias chao